No, bueno, yo bien agradecido y emocionado porque déjame decirte que eres una de mis, de mis top five de colaboraciones en mi canal. Me voy a creerla muy, muy. No, pues créetelo, porque aparte he leído tus libros, o sea, estoy muy, muy contento. Ay, qué gusto, me da mucho gusto, me honra mucho, me honra mucho, muchas gracias. Por eso el tema también dije, sí, híjole, y sí está, mira, el gaslighting es un tipo de violencia, vamos a decirlo así. ¡Becadas, chavos, bienvenidas a La Señora de las Lomas! ¡Chavos, muah! Bienvenidas, chavos, becadoras, a su canal y toda favorito a La Señora de las Lomas. Y bueno, el día de hoy tengo una invitada, es mi top five de tenerlas aquí como colaboradora en este canal. Esperé mucho tiempo para tenerla y bueno, el día de hoy se cumplió y estoy súper, súper contento de que esto sea posible. Y quiero presentar, ella es Tere Diacendra, quien es psicoterapeuta, licenciada en pedagogía, maestra en terapia familiar con especialidad en terapia de pareja, promotora de desarrollo humano grupal, coach estratégico, especialista en prácticas narrativas y en el trabajo de prevención y atención de la violencia. Autora de distintos artículos y coautora de los libros Celos, Volver a Empezar, 29 claves para encontrar pareja, cómo identificar a un patán, que es mi favorita, y me quedo o me voy, docente conferencista y socia fundadora del concepto singular y de psicoterapia La Montaña. Con ustedes, Tere Díaz-Cendra. Bravo, bienvenida, Tere. Alex, gracias, muy honrada, muy honrada. Yo perdida porque te darás cuenta que soy de otra generación. Y esto de meterme a las redes ha sido un empujón brusco y a todas estas cosas nunca me he quedado rezagada, pero de verdad es un gusto. Agradezco tu invitación, me encanta el trabajo que haces y repito, muy honrada de conocernos y de acompañarnos, porque platicábamos justo eso, que cada uno con su estilo, con su forma, con sus eslogans, pues arrieros somos y en el camino andamos. Entonces, un placer y un agradecimiento. Tere, bueno, pues vámonos directo al grano porque la verdad es que este tema está tan complejo y tan amplio y yo quiero que... Te iba a decir directo al grano porque este grano está muy enquistado. Digo, qué cochina, pero de veras. O sea, este es uno de esos que no... A ver cómo sale. No, 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 ni exprimir. Es de estos... ¿Qué es eso? A ver si te exprimes así, como... Así, pero... Tienes tres encima, sobre de ti, haciendo y deshaciendo. Por favor, auxilio, ¿no? O sea, vámonos directo al grano, estoy de acuerdo. Gas lighting. ¿Qué es el gas lighting, Tere? Híjole. Híjole, y sí está... Mira, el gas lighting es un tipo de violencia, vamos a decirlo así, que tiene la peculiaridad de ser... Que va penetrando muy sutil y estratégicamente, por lo tanto es fácil de caer, porque aparte entra en un abuso emocional, por eso hablo que es un tipo de violencia, en el que la manipulación te hace dudar de tu propia percepción, te hace pensar que tú eres culpable de aquello que está ocurriendo, hay una confusión mental, mucha ansiedad, y un estado permanente de hipervigilancia. Ahora, ¿qué hago mal? ¿Qué dije? ¿Pero qué pasó? Pero perdóname, no tienes razón, sí por mi culpa. Entonces, es un abuso emocional que entra, por tanto, catalogado como una expresión de la violencia, en donde el propósito de quien lo ejerce es tener un control, un sometimiento y una total sumisión de su presa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, a ver, totalmente lo entiendo, pero yo quiero saber quién hace el gaslighting, o sea, ¿qué tipo de personas son las que hacen el gaslighting? ¿Qué personalidad tienen? Y ahorita vamos también un poquito el para qué y por qué, ¿no? Fíjate que yo te diría que, a distinción de otras violencias, en donde, cállate pendeja, ¿me explico? O sea, hay una agresión directa, en donde hay un golpe, en donde, no te voy a dar dinero porque no te sabes administrar, así es que me das las cuentas y me dices, este tipo de violencias que conocemos, que son físicas, sexuales, económicas, patrimoniales, agarro tus cosas, las rompo, te las doy cuando yo quiero, la característica del gaslighting, yo te diría que tiene, lo otro es muy machisto, es muy abusivo, es muy violento, pero aquí hay una cosa perversa porque la estrategia lleva a confundirte de tal manera en que te hago dudar que tú eres, la persona que está cometiendo el error, que por tu culpa, yo no estoy haciendo tal cosa, que por tu bien, vamos a llegar a tal puerto y entonces tú tienes que hacer tal y tal cosa. Hay una cosa muy estresante que son dosis de seducción, dosis de promesas, ¿no? Esa manipulación muy truculenta y por otro lado te voy debilitando, confundiendo y apropiándome de, literalmente, de tu inteligencia, de tu capacidad de decisión, de tu claridad de percepción, de tu intuición. Entonces, ese es el grado que yo le doy, tres rayas de perversión, donde te acabo, hay una confusión total. Si tú me preguntas quiénes son reyes de esto, te diría que por supuesto que las personalidades o trastornos, pero también personalidades, porque hablemos de grados, ¿no? Hablemos de grados, hay quien verdaderamente es un horror, ¿no? Un perverso narcisista. Hasta estas personalidades sociópatas, en donde mienten, dicen verdades a medias, te tienen con la zanahoria permanentemente, te dan una probadita, pero te la quitan. Entonces, yo diría que son rasgos muy característicos de personalidades o trastornos sociópatas, narcisistas, que se tocan en distintos puntos, ¿no? Sí, totalmente. Lo mismo yo había pensado. Esto puede ser muy narcisista de alguien, porque por supuesto trae inseguridades, creo yo, ¿no? Un sociópata. Y mi pregunta aquí es, ¿un psicópata podría también tener este comportamiento? Bien interesante tu pregunta. Yo, yo, mira, yo primero no soy psiquiatra. Segundo, la psiquiatría va cambiando de términos. Yo ya cuando trabajo con alguien que tiene una neurodiversidad, te digo, le digo, es que ¿qué importa el nombre? O sea, si es bueno un poco categorizar, es que yo no soy bipolar, bueno, es que llama que tienes estados de ánimo oscilantes, que tienes una estructura de personalidad ciclotímica, que llama al maniaco de pre... O sea, dile como quieras, hay estos rasgos, ¿no? Entonces, primero hago esa... Porque soy como muy cuidadosa de lo profesional, he estudiado mucho, le sé, pero yo te haría esta distinción. Yo creo que el sociópata, lo voy a decir de esta manera, es bien culero. El psicópata es un cabrón hecho y derecho. ¿Sí me explico? Y el psicópata llega, ambos se caracterizan por una carencia de empatía, pero te diría que la intensidad, la brutalidad, ¿no? Un psicópata mata a sangre fría. Un sociópata hace culeradas. Te dice que te va a dar, te dice prestado, no te regresa, te ña ña ña. O sea, hay de grados a grados porque tiene sus estrategias. Los sociópatas tienen un baile y te quieren llevar a su baile. Que puede ser vivir en tu casa gratis, que puede ser que le des un hijo porque lo quiere, que puede ser hacer negocios de trata, que puede... No sé. Tiene una danza. Es distinto, son los temas. Hay sociópatas que tienen tres casas y las tres personas se enteran cuando la... Ya están cazando hijos, ¿me entiendes? O cuando fallecen, luego hasta cuando fallecen es cuando se destapa todo. No, no, no. Se deja caer, se deja caer por esa habilidad, ¿no? Pero yo haría esa distinción que es muy burda, pero hay culeros y hay cabrones bien hechos. Y el grado de la psicopatía que llega a matar a sangre fría, ¿no? Totalmente. Oye, Tere, y entonces... ¿Para qué hacer esta manipulación? Te voy a dar un dato horrible. A ver. Fíjate que el 25% de la población, más hombres que mujeres, hay más hombres que mujeres que incurren en este tema de la sociopatía. Así como hablamos, pero es un chorro. Tú dices, en 100 hay 4. Ay, qué miedo, ¿no? O sea, que de una u otra forma, con grados, ¿no? Es algo común y cuesta trabajo verlo porque tienden a tener un encanto y una seducción. Vamos a la serie que no sé si viste, Undoing. Pues la recomiendo porque ahí tenemos el caso, ¿no? No se las quiero spoilear. Se dice, es que soy muy mala para todos los términos que todos ustedes... Pero véanla, ahí es un caso bien claro. A ver, entonces, bueno, una pequeña pausa aquí. O sea, tú me estás diciendo, Tere, que esto es más de hombres que de mujeres. Entonces, yo te diría, así como hay más mujeres depresivas y hombres agresivos, eso te lo podría medio explicar por una cosa de género. A la mujer nos enseñan a aguantarnos el enojo, me lo trago, me aguanto, me deprimo. Y al hombre a explotar, cañadita me veo más bonita, te van a querer más, no hagas panchos, búscale el cómo, así son los hombres, de lista, ¿no? Y el hombre tiene mucho más permiso, no de llorar, de gritar, de patalear, de vociferar. Entonces, no te podría explicar por qué, pero así como dicen, hay más niños hiperactivos que niñas hiperactivas. Hay más mujeres, por estadísticas depresivas, que hombres depresivos, no digo que no los haya. Hay mujeres sociópatas, claro que las hay, pero esta sociopatía, no sé si porque el permiso a ciertas violencias, este entitlement de yo puedo, porque yo, no lo sé, pero hay más hombres que mujeres. Te voy a decir por qué, mi pregunta, porque aquí ese es un tema que me incumbe. Porque obviamente, entonces, por estadística, podría ser que en relaciones homosexuales, podría también pasar un poco más esto. Pues fíjate que me pones, es que yo soy terrible, porque ya me pones a estudiar, te estoy diciendo que soy estudiante crónica. Me llevo a cuestionar, me llevo a, me llevas a cuestionarme, si hay más probabilidad de esa, porque mira, tú tienes muchas seguidoras mujeres, yo también. En mis verbadazos los domingos, verdadazos, aclaro, porque hay gente que oye vergadazos, y no, son verdadazos. Los domingos son muchas las que te dicen, se desapareció. No, nada más te pongo esta fácil. Dime si hay más hombres que abandonan hijos que mujeres. Sí, totalmente. O sea, ¿en dónde cabe esa cosa de, me voy y se me olvida y tengo hijos por acá? O sea, hay una cosa más que no puedo dejar el patriarcado, como bien lo hablamos, pero podría ser una tesis, tu pregunta, una tesis. Te voy a decir que sí, porque, o sea, yo por supuesto que mi público, el 90% son mujeres, la mayoría heterosexuales, pero yo me conecto con mi nicho mercado, o sea, con el nicho que yo pertenezco y de repente, pues, a la comunidad. Pero, digo, me hace mucho, ¿sabes por qué lo pregunto, Tere? Porque me hace mucho sentido cuando, hemos escuchado toda la vida cuando te dicen, es que las relaciones son muy, no duran, no son estables. Y yo al principio no entendía mucho, yo decía, pues, pues, no son estables porque, ya sabes, uno evadiendo y en la pendeja. Entonces, pero ahora que veo todo esto estadístico, por supuesto, yo también soy de tu idea, que creo que hay más hombres que practican, o que son sociópatas y que practican este tipo de manipulación. manipulación, digo, oh, me hace sentido esto que me comentaban de toda la vida que era, las relaciones homosexuales no son estables con este otro de, hay mayores hombres, ¿me entiendes? Entonces, si tú ves una relación homosexual, pues, por lógica y por, quizás hasta por mayoría podría, no sé, yo esa es una... Es súper interesante lo que preguntas. Mira, yo te comento, a mí también mi mayoría de mujeres que, las personas que me siguen son mujeres y muchos de los hombres que me siguen son, tienen alguna diversidad sexual, homosexual o bisexual. No, pero muy poco hombre heterosexual me sigue. Que cómo nos urge que nos sigan, ¿eh? Porque es que dan ganas de amadrazos. Es que como dicen, es que, por favor, help, auxilio. Porque la pasan mal también, ¿me entiendes? Pero bueno, no es nuestro tema. Pero me quedo pensando, fíjate, grandes fraudes, grandes secuestros. Siempre hay mujeres coladas, luego muy gaslighteadas por el amor de su vida, ¿no? Es que te enteras desde, pues, la señora era la esposa del no sé quién y, pues, le dijo que le ayudara a tal. Y no me dejo de pensar qué factores entran de un juego porque hay muchos más hombres en situaciones de poder. Entonces, accesen, accesan a más cantidades económicas, accesan a más cartas para jugar desde ese lugar de poder y, por tanto, cometen mayores barbaridades. Pero yo te digo, esto que dijiste es un punto. Estas sorpresas de hombres que mueren y les llegan hijos, o sea, de todos lados, nadie se enteró. O infidelidades que dicen, oye, mi hijito, ¿te vieron? Ya, ya, ya no. Ah, no, es que seguro mi papá tuvo un hijo y no me dijo. O sea, ya dicen unas cosas, unas desfachateces que yo digo, qué huevos. ¿En dónde se mezcla el momento histórico, el patriarcado y la genética y la fisiología? Porque tú sabes que también los trastornos correlacionan con las etapas. La época de Freud era la época de la histeria y luego pasamos a la época de la depresión y la ansiedad. Y ahorita, o sea, ahí se van moviendo como las manifestaciones también sociales de estas cosas. Pero muy interesante lo que planteas porque es un darte a tole con el dedo para llevarte a donde yo te quiero llevar. Y olvídate que hay quien da cátedra, ¿eh? ¿Sí? Explicaciones, porque a ver, ta, ta, ta. Difícil, difícil. Siempre, Alex, siempre que hay manipulación. Y digo, la gente te pregunta, y seguro tienes esta experiencia, pero dime, si hace esto y esto, esto, es narcisista, es. Y yo les pregunto, a ver, regresa a ti. ¿Qué efecto tiene en ti lo que está pasando? Bueno, vivo en un estado permanente de alerta, me siento muy confundida, me la paso pidiéndole perdón, me empiezo a sentir que ya no soy la persona que era, estoy tratando de mejorar para que no se moleste. Entonces digo, todo eso, ¿por qué no escuchas lo que le está pasando a tu persona? Eso es claro de que algo no está bien. Porque las relaciones buenas con gente directa, te puede doler que te digan, agua va, pero no te llevan a esta estrategia que es un debilitamiento psíquico total, que te puede llevar a un enloquecimiento, y luego no falta que te salgan con que, ay, pinche loca, vela, cómo se tiró al piso. No, pues es que sí te lleva a un desequilibrio mental, ¿no? ¿Sabes qué también pasa dentro de toda la manipulación? Que creo que ahí entra lo perverso. Empiezan a tejer tan bien la red. Yo lo veo como es como una araña. Y van tejiendo su red para hacer caer. Y es tan el grado de manipulación, de verdad, Tere. O sea, que tú empiezas a aceptar cosas. ¿Por qué? Ahorita vamos a ir para ese más adelante porque también quiero preguntarte a quién le aplican el gaslighter. Porque para que haya un gaslighter debe de haber a quien le puedan aplicar esto. Pero primero vamos desmenuzando muy, muy bien porque sí quiero dejar muy claro para que, ¿sabes qué, Tere? ¿Qué pasa? Que a veces uno no se percata de cómo está... Es que es muy sutil. Es muy sutil. Es que va haciendo agoteo. No, no es que llega y te dé un dabordisqueada. Es que primero te hacen cariñitos y de repente viene un empujón. O sea, es muy procesal. Sí, porque en mi experiencia, que tengo que platicarlo, es que te tratan súper bien, se hacen los héroes, ¿verdad? Yo te voy a rescatar. Definitivo, ellos son muy estratégicos y en algún punto siento que ven una debilidad. Entonces, cuando ellos ven esta debilidad, por ahí se quieren meter para ellos hacerse los héroes. A lo que voy con todo esto y te quiero preguntar es, ¿para qué hacer todo esto si al final del día van a terminar sacando su verdadero yo? O sea, ¿qué se ganan con todo esto? Bueno, te digo dos cosas primero que interrumpo mucho y no quise. A tal magnitud llega, estoy segura que va a estar de acuerdo conmigo, Alex, que a veces convencen a la gente de alrededor. Y ya tu mamá, tu abuelita y tus amigos dicen, pero si es un lindo, pero ve cómo es como papá. Ay, pero bájale, no exageres. Oye, tú eres muy que... O sea, llega a tal grado esa estrategia que a veces se echan en la bolsa a familias y amigos, ¿eh? Bueno, ¿qué logran si al final... ¿Me puedes regresar tu pregunta? ¿Qué logran si al final les va a salir el cobre? Exacto. Ah, no, ¿qué logran? Que tu debilitamiento. Porque hay una cosa que se llama indefensión aprendida. Que es como el perro pateado. Te patean, le das, le das un toque, lo dejas sin comer y lo maltratas. Ya cuando lo sueltas y le dices, ya no hay fuerza. En este caso, ya no hay fuerza psíquica. Logran debilitarte a tal grado que pueden manejarte. Simplemente puede ser su miedo estar solo, sus necesidades de sentirse superiores, su deseo de que alguien lo cuide, tener una comparsa permanente, que tenga a la pareja perfecta que le pase lana, el objetivo que sea, porque sus objetivos son distintos. Pero lo que logra es, le vale que lo quieras o no, es el debilitamiento psíquico, entonces ya te tiene atrapado. Y ahí dices, ¿por qué no te vas? No, pues es como si te patean y te has fracturado las piernas ¿por qué no corres? O sea, así es el debilitamiento psíquico. Hay una pérdida de fuerza emocional y de claridad mental. Entonces, no te puedes salir tan fácilmente y sin ayuda. Voy a poner ejemplos, porque yo lo veo mucho con las becas, que así se denominan mis seguidoras, y me lo platican y se los agradezco infinitamente, y lo platico por mi experiencia también, es que te aíslan de tu familia. De verdad, o sea, era irreal que había, yo llegaba a ver a mi familia una vez al año, y la gente dice, ay, pero ¿cómo es que? De verdad no sabes cómo es exactamente definir el cómo es que los dejaste ver a tu familia. Exacto, pero no solo eso, Alex, no me digas si no, a veces tú dices, te llevan, te la venden, ¿ves cómo tus hermanos lo que quieren es pendejearte? Te la venden de que ellos te están cuidando porque los otros son los que te quieren joder. Te voy a decir una cosa que me pasaba, siempre que o yo visitaba a mi familia, o los veíamos a mi familia, o ellos venían acá, Ciudad de México, porque yo soy de Guadalajara, siempre había algo que terminaba peleado yo con mi familia. ¿Ves? Cosa que... ¡Wow! ¡Wow! Sí, porque entonces es, ya sabes que se utiliza mucho la triangulación, entonces era, ahora que lo entiendo perfecto, era una competencia entre, que se ponía entre mi mamá y yo, y yo sí, hasta ahora no entiendo todo. Claro, yo ahora ya hice las pases con mi mamá, hablé y todo, y la situación ha sido muy diferente, pero no lo puedes ver si no estás de fuera. Entonces, ¿qué pasa? Te empiezan, lo platico para que queden ejemplos muy claros y que... Por favor, por favor. Te aíslo de tu familia, de alguna manera van a hacer que compitas junto con los miembros de tu familia. También, por supuesto que les gusta mucho tener el control de tus finanzas y saber cuánto estás ganando. Y sí, ¿por qué? Porque el dinero va a ser una parte muy fuerte para poderte controlar. Entonces, sí te dan, pero no tanto. A mí una de las cosas de las cuales yo viví es que como yo veía relaciones más, que en ese momento yo no sabía, quedan más sanas, pero yo veía que a mis amigas, sus esposos les decían, oye, pues te voy a ir dando para que ahorres por si hay un futuro para nuestros hijos, haya un guardado, ¿no? O la casa, la vamos a poner a nombre tuyo para los hijos o de los hijos para... Siempre para un futuro. Acá una situación que yo viví, dije, oye, pues vamos haciendo un banco de ahorro para que si algo pasa en la vejez, pues tener algo... Algo... De colchón. De colchón, que se me hace como inteligencia financiera, o sea, tener algo porque, pues justo porque pandemia o cualquier otra situación. Bueno, no, no te voy a dar para que ahorres. Y eso fue, para mí eso fue la primera, me gusta que tenía como cinco vendas aquí, y de la primera así que se me cayó así de... No podía dar crédito como alguien que supone que es la persona que más te ama podría no pensar en un futuro. Porque todos al final del día, aunque el futuro es incierto, pero tratamos de trabajar para tener una estabilidad emocional, financiera, etc, etc. Y entonces, ¿qué pasa con el dinero? Yo siento que es de las maneras más fuertes de manipulación, porque a través del dinero, una, porque tienes que servirlos al cien, tienes que tener y siempre es un desgaste estar impecable, pulcro, bien presentado, entonces es, lo platico porque entonces tú no puedes hacer tus planes, porque si no me estás sirviendo a mí, pues obviamente estás mal, ¿cómo crees? entonces haces las reuniones, preparas la comida, la mesa, invitas a la gente y llega, perdón la palabra, pero llega Don Verga, se sienta y mira en mi fiesta y tú, toda cansada, exalta, de, de, exagerada, sí. Y entonces, ¿a qué voy? Pues claro que eso permean tus planes personales y profesionales. No va un poco aquí, es que te, no va un poco aquí idealizar a la otra persona y ponerla sobre, encima de uno. Absolutamente, porque eso es parte del gaslighting, es esta idea del otro, ese otro me va a resolver algo, me quiere de verdad y priorizo sus necesidades convirtiéndome en satélite de esa persona. Me acomodo a lo que requiera, pero lo que mencionas de lo económico es central. Te voy a decir por qué, porque la autonomía emocional es esta capacidad de acción con base en tus propias necesidades, intereses, valores, deseos, es esa capacidad de saber qué quiero y poder acceder a lo que quiero, realizar lo que me gusta, tener lo que necesito, trabajar en lo que le da sentido a mi vida, pero para poder tener esa capacidad de acción se requiere cierta independencia económica. Te voy a decir, hay gente con dinero, mucha en las lomas, que son muy bonitas, pero hay mucha gente en las lomas que tiene mucho dinero, pero no tiene la autonomía emocional porque le sigue pidiendo permiso a la mamá, al esposo o al hijo decir, oye, no les importa si me voy de viaje con mis amigas, bueno, entonces, te voy a decir esto, la libertad económica no te asegura la autonomía emocional, pero sin libertad económica es imposible tener autonomía emocional, ¿sí me explico? Porque tú podrás tener claridad, pero si quieres estudiar algo, si necesitas un atuendo para una cita de trabajo, si estás muerto y tienes que ir a tomarte una vacación, o sea, requieres tener un, lo que necesitas para, económicamente para vivir como quieres, entonces, esto que dices es central y yo sumando al caso tuyo, te voy a decir del caso de esta pareja, tú y yo somos uno mismo, vamos a ahorrar juntos, ella empezó a ganar más, pongamos todo en una cuenta común, sabes que tú no eres buena para las cuentas, pásame tu token, o sea, ella ya depositaba el 60% o 70%, no tenía el token, no podía entrar, no sabía cómo movía el dinero y le tenía que pedir dinero, wow, wow, a ver, lo vas a gastar porque lo vas a perder, porque no le sabes, oye, pero si yo he hecho y esto, ¿cuándo te ha faltado algo? O sea, hiciste truculencia mental donde acabas de decir, ay, oye, hasta qué pena que le tenga que preguntar eso, oye, qué pena que te controlen tu cuenta de banco, pero en el gaslighting, tú te empiezas a sentir mal de, hijo, le va a creer que no confío en él, perdón, lo que está haciendo es una patanada mayor, maneja tu dinero, no te da acceso a tu cuenta y le tienes que pedir y explicar para qué lo quieres y te da pena a ti, eso es efecto del gaslighting, eres víctima de un abuso y tú eres la que te sientes culpable, avergonzada y pides perdón y crees que estás haciendo algo mal. Sí, totalmente. Ay, Tere, ni le muevas, ni le muevas. Oye, bueno, muy bien, muy bonito lo que tú quieres, ¿a quién le ejercen el gaslighting? Mira, yo te voy a decir, primero a gente muy buena que no le cruza por su mente, a la gente buena que no tiene esa malicia de voy a hacer esto porque hay gente que sí la tiene, yo voy a hacer esto para que luego me inviten, desde ahí empieza, ¿eh? O voy a regalarle tal porque digo, somos celeres de intercambio. Yo digo, el amor incondicional, mira, casi ni a los hijos, yo tengo cuatro hijos y de verdad ya llega un punto en que dices, no es ni sano, ¿no? Ahora, yo no estoy contando, te di una, me das una, te invité, me invitas, eso es pichicato muy pinche, pero llega un punto en que si tú eres la que hablas, invitas, regalas, escuchas, y ni te hablan, ni te invitan, ni te escuchan, ni te pelan, punto. Entonces, hay gente buena, buena que cae en lo ingenuo porque como en su mente no le cruza que va, de veras, sería incapaz de X, Y, y Z, hay una ingenuidad por falta de experiencia de la vida, por una bondad profunda o por una sobreprotección vivida, en donde de veras no lo ves. Ahora sí que como cuando llegaron las tres carabelas que como no estaba en el mapa de, 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 América, pues no la, no, 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 pues será un pájaro, no, o sea, no lo ves, no cabe hasta que empiezas a tener los efectos. ¿Quién más? Gente muy necesitada que de veras está, tiene que trabajar en ese hueco inmenso en donde hay dos cosas. Gente muy necesitada que se conforma, si nos vamos de veras a la pirámide de necesidades de Maslow, fue tal mi carencia de lo que sea que aguanto lo que sea por sobrevivir, económica, emocional, socialmente. Entonces, estoy en el nivel básico de carencia, perdón, hay que trabajar, todos traemos dolencias históricas, pero si mi carencia es muy grande, esa es otra. Otra, creencias erróneas del amor romántico. Entonces, el amor de veras somos yo, tú y uno mismo y lo vamos a lograr y todo. Tienes que aguantar todo porque Y pienso, ¿sabes que esto que me contabas de tu familia que acabas peleándote con tu mamá, yo defiendo a mi familia primero y él, ¿cómo lo voy a interrumpir o ventilarlo en frente de mis padres? O sea, ¿qué? O mi familia perfecta, ¿cómo te atreves en Navidad a decir esas palabras cuando mi familia? Y entonces, es esta cosa falsa que es como una nube de humo porque ahora no me vengas a decir que todas las familias son perfectas cuando todas en algún punto tenemos alguna carencia, pero es como mi familia es lo máximo y entonces es no nada más, chécate, no nada más es la triangulación con tu propia familia, sino aparte ya es la comparación entre familias. Totalmente. Fabián es de abuelengo. Totalmente. Y la otra te diría que en un mundo de privilegios, los privilegios, si tú no entiendes que las diferencias que genera clase, raza, sexo, género, competencias, neurodiversidades, capacidades diferentes, todo lo que quieras, uno se siente que el otro es más que yo, porque es más guapo y te lo voy a decir así, porque tiene más lana, porque vive aquí, porque se está más estudiado, porque es más blanco, porque vive en tal lugar. entonces esa cosa que tenemos que ser tan conscientes de esos privilegios de clase, raza, sexo, género, religión, llámale lo que quieras, aire mil, que me hacen sentir inferior, me limitan o me hacen creer que el otro porque es güero puede callarme, ¿no? o porque es el jefe puede decirme tal, o sea, porque está en ciertas cosas de poder y yo sí me creo que esas diferencias de poder que nos hacen jugar roles distintos según como estemos, dan permiso al otro de que yo me tengo que callar. Entonces, ojo, ojo, porque el poder existe, el poder se da en todas las relaciones, no es malo, pero a veces las super inequidades de poder en esta idea de el otro sabe más, tiene más, es más guapo, estudió más, su familia vive acá, aparte, pues es extranjero, pero aparte es, a mí me hacen que yo crea que tengo que aprender tanto del otro que a lo mejor tiene razón, como si esas diferencias con que se categorizan y se jerarquizan, me hagan dudar de quién soy y de mi propio valor y por tanto dignidad. Totalmente. Porque perdón que te lo diga, Alex, hay familias que presumen al hijo que le salió, así lo dicen, blanquito, y bueno, sí me entiendes, porque somos racistas, a mí que no me cuenten, somos súper racistas. O, o, mis hijos, te voy a poner un ejemplo, mis hijos son, todos son profesionistas. tuyos. O sea, los otros saberes no tienen importancia, ¿sí me entiendes? Como esta, esta, como sobrevaloración de las cosas, de las situaciones, en este caso de las profesiones. Te agrego otra, te agrego otra, que es sutil, pero cómo me encanta, otroísmo, el solterismo. Los casados, ¿por qué creen que dan, o que tienen pareja? Vámonos a los escalafones. La pareja, el arca de Noé, contra los solteros. Pero en el arca de Noé, hay razas, los casados, heterosexuales, con hijitos, blanquitos, bien casados, ya luego los emparejados, ahí vienen todos los demás, pero la pareja, ¿se da el lujo de opinar sobre los solteros? ¿Qué sabes de la soltería? ¿Por qué la matrimonía de cada oveja con su pareja? O sea, claro, luego están aguantando hasta lo que no, por no pasar al bando de los solteros. ¿Sí me explicó? Porque también se les discrimina. Ahí los tienes en las bodas, a todos en una mesa con los niños, con el señor que se encarga de tomar el video, con la encargada de la fiesta, con seis señoras que no conoces, ¿y qué es esto? Pues yo me quiero sentar con mis amigos aunque no tenga pareja, ¿no? ¿Qué? Entonces, todo eso nos debilita porque nos sentimos de una clase inferior, muchas veces, y nos hace proclives a que el otro me dé cátedra. ¿Me explico? Oye, Tere, ¿y el gaslighting es hereditario, se aprende, se traspasa, yo diría que es multifactorial, mira, yo creo que hay familias que se les hace muy normal mentir, hay una, por las razones que sean, medio mentir, robar, tranzar, darse permisos, o sea, hay cosas aprendidas y no podemos negar que las situaciones de grandes carencias también, o de grandes abundancias, permiten, una por necesidad y carencia y el otro por sobrado de, a mí, ¿sabes qué? Las reglas son para los pendejos, yo aquí, que todos se formen, yo me voy hasta adelante, ¿no? Entonces, yo creo que es multifactorial, tiene que ver con esta historia de que mi contexto, mi familia, mi clase, eso está permitido, ay, bájenle, no sean tan puristas, uno. Dos, no dudo que haya ciertas estructuras de personalidad y cuando hablo de estructuras de personalidad, se mezcla genética con una cosa muy temprana de maltrato psíquico y no digo que todos hayan sido maltratados, pero las negligencias que hacen que a lo mejor una cierta cosa genética, estructura de carácter tal, pues tienda a, nunca se sabe a ciencia cierta que genera, pues una sociopatía, ¿no? Hay indicios, hay estudios, narcisismo, ¿no? De estas, de personas que fueron extensión de los padres que nunca fueron mirados de manera personal, entonces el contexto de crianza puede importar, los ambientes que lo favorecen. Entonces yo te diría, los contextos que lo permiten donde se vale, dos, perdón, sabemos que hay profesiones donde hay permisos para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, eso sería un contexto. La historia personal de tu familia, de tu mundo, de tu educación, tu más afortunada o desafortunada crianza y tu estructura de carácter. Y tres, tus ganas de saber, porque no todo el mundo es un sociópata sin remedio, ¿no? Vivimos en un mundo, Alex, en donde cuesta mucho posponer la gratificación y tolerar la frustración. Es lo que quiero cuando quiero como quiero y los medios valen. O sea, no todo, no todo fin justifica los medios. O sea, yo quiero tener una vida estable, cómoda y alguien que me acompañe y que me cuide siempre. Sí, pero no puedes hacer legal lighting para que no se vaya y te abandone. O sea, hay una inmediatez, yo quiero esto, de esta idea y lo que sea por conseguirlo. Los medios tienen una moralidad. Entonces, esa imposibilidad de tolerar la frustración, de posponer la gratificación y de veras de tener un pensamiento ético, yo creo que, y no lo digo desde el moralismo de los buenitos y los malos, no. ¿Qué es esa parte en donde puede ser bueno para mí pero tiene que no ser destructivo para ti? Puede no gustarte lo que yo haga, pero yo no te puedo, yo no puedo estar bien a costa de que tu integridad física, mental, emocional, material, esté en juego. Entonces, ese respeto a la integridad del otro es una cosa central en la ética. Yo puedo querer hacer y deshacer muchas cosas, luchar por ellas, siempre y cuando no me lleve entre las patas al que se me atraviese, ¿no? Entonces, es difícil de llegar al punto. Quiero pensar y deducir un poco que ambas partes tienen carencias. Ah, sí. El gas en el aire como el... Sí, 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 sí. Yo diría es un total analfabeto emocional. De hecho, te diría que es gente que tiene, yo creo que atrofiada su emocionalidad, hay muy poca empatía. Es gente que si llora, llora porque no le... No generalizo, pero llora porque no le salió lo que quería. Difícilmente los ves y tú piensa en tu... en tu güey que me cuentas. De veras conmovidos, dolidos, con una cosa de compasión por el otro. Pues déjame decirte que justo cuando fue la separación que bueno, uno está en el proceso, es un duelo eso, entonces estás en proceso y de repente en un día, chécate las palabras, no es que yo ya pasé por todas las emociones y yo así... En un día. En un día y yo, no mames, y yo apenas voy en el... O sea... ¿No he salido del shock? No, no es... O sea, estoy que no la doy, todavía me falta... Yo ya hablando con una tanatóloga todavía era... No mames, me faltan un montón de etapas que vivir, la del coraje, la de llorar, ya ahorita estoy en la de la risa, o sea, pero son meses. Entonces, ¿cómo me vienes a decir que en un día tú ya viviste todo? Y que... Muy desconectados, muy desconectados. ¿Estás de acuerdo que son desconectados? Sí, porque... Y todo... O sea, aparte, sigue la manipulación porque nos lo dice a un grupo de personas que éramos los que estábamos ahí y los demás nos volteamos a ver así de que... Cucu. O sea, que... O sea, no nos vas a venir a dar más a tole con el dedo cuando... El único que no se da cuenta aquí o que nos... Ya no te la creemos. O sea, cuando alguien más estable emocionalmente sabe que una separación lleva un proceso y son meses. aparte es un montón de procesos, de emociones. Bueno, otra que... Otra que le detecté a otra amiga que le notó estas características también bien... Bien sociópatas narcisistas. Es... Es que yo pensé que ya no tenía sentimientos, por eso no lloro. Y así... Y la misma cara hicimos todos. Así... Y... Y es como... Y la lágrima aportada contando una anécdota y la lágrima ¿dónde quedó? O sea, si vas a llorar vas a llorar y vas a decir y se... Y no es porque nos gusta el dolor pero se nota cuando a una persona le duele. Se nota. Llores, se te quiebra la voz, los gestos. Hay una cosa muy armada. Es que hay una desconexión profunda de él con sus sentimientos o de ella. Por eso se atreven a hacer cosas porque no desarrollan este sentimiento de culpa, ¿sabes? Oye, uno cuando la caga, perdóname la palabra, híjole, y te das cuenta. A veces no lo viste y si dices, híjole, mano, si le metí un contestón para chingar, híjole, luego te da cosita, ¿no? Dices, no, no hay sentimiento de culpa, es una actuación. Hay una actuación discursiva y si son listos, muy elocuente y muy bien armada. Uh, te llevan al baile, pero conexión emocional, lloran de rabia a veces cuando no les salió lo que querían. Porque ellos van sobre el objetivo y ven a las personas como un objeto para lograr su objetivo, ¿no? Totalmente. Eso es, ok. Totalmente. Oye, ¿cómo te das cuenta, Tere, que estás metida en algo así? Yo, por ejemplo, no me di cuenta en mucho tiempo porque decían, ah, a lo mejor, volvemos a lo mejor, a lo mejor estoy viendo y algo de más. O a lo mejor, ¿sabes? Como que... No aguanto nada o soy exagerado. Te voy a decir cómo me la aplicaban a mí bien sabrosa. Es que mira, mis papás llevan 54 años de casado, de casado. Entonces yo decía, ay no, y otra decía, no mames, pues si aguantan un buen... O sea, con todo el dolor que implicaba aguantar una tras otra, decía, no, pero a lo mejor esto sí es amor. No, pero es que entonces, sí, cierto, es que no lo voy a que tengo. Si yo llevo 54 y apenas llevo 12, hasta cuando, ¿qué tanto puedo tocar tan fondo? Que fue, ya no, o sea, no quiero llegar... No, 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 si llegar a los 54 años de casados es vivir uno en la planta alta y otro en la planta baja porque ya no nos toleramos, porque nos cagamos. Ah, pero la sociedad ¿qué va a decir? ¿No? Y entonces es, no nada más la manipulación es con la familia, sino hasta con la sociedad. Totalmente, totalmente. Sí son argumentos que generan presión. Yo te preguntaría como para decir, ¿cómo te das cuenta? Primero, hay gente que te dice, yo te preguntaría, hay gente que te decía, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué le aguantas esto? Oye, o qué raro que uno en el enamoramiento no lo quiere ver, hay personas que te dicen, si me llegó a decir alguien, es difícil, porque cuando uno cierra la entrada, la gente no se mete, pero diría, ¿hay alguien que me ha dicho que qué onda con este güey, algo que me saque de onda? Ese es uno. Te voy a dar tips aislados. Otra. trae una historia, porque luego nos da por rescatar, ¿verdad? Entonces, llegan con que, no, es que no sabes mi ex lo que me hizo, porque esto, porque la gente, la vida, y yo, y entonces ahorita estoy empezando, pero no me quiso ayudar, y hubo un abandono, y es una tal, y es un tal. Dices, esos que hablan tan mal, tan mal, o sea, uno puede decir lo que fue, pero ya cuando oyes que todos son unos pendejos menos él, todos le hacen algo menos a ella, o sea, dices, qué, qué raro, ¿no? Es como cuando todos están mal menos, no hay alguien del que tú puedas, ese es otro. Otra es, la dualidad en cómo hay un esfuerzo por ser un encanto, y no le se las aplica a otros las que te aplica a ti, y uno lo empieza a ver. Y la otra, Alex, es, hacernos caso de lo que sentimos, yo creo que siempre hay una primera vez que hay una molestia, pero otra molestia, pero me empiezo a confundir, dudo de mí, pero estoy perdiendo mi energía, pero me empieza a dar estrés de más, me enfermo, me empiezo a enfermar, empiezo a sufrir de que se moleste, me siento atrapado, como dijiste entre tu mamá, hay situaciones que me atrapan, y yo me siento atrapado, pero acabo haciendo algo para que él no se enoje, o se decepcione, o me reclame, o me diga que se sintió muy triste, que no es posible, que nunca lo esperó de mí, y tú, a tu pesar, dices, pues es que eso que hice, no estaba tan mal, no entiendo en qué le parece tan mal, o sea, creo que las señales internas son muy importantes. Totalmente, siempre soy de que, la intuición, de hecho a mí, la intuición me ha salvado muchas cosas, y creo que fue una de las que a mí me salvó, pero te voy a decir una cosa, sí, en mi caso, Tere, había personas que me decían, y yo lo confundía, o lo disfrazaba, o lo evadía, porque me queda claro que la pasaba evadiendo, entonces era, no es que me lo está, hubo una persona que me dijo, aguas, voy planeando un futuro, porque todo puede pasar, y claro, yo eso era cuando empezaba la relación, entonces yo decía, ay, me tiene envidia, ¿no? Me tiene envidia, no, no, sí existían las señales, pero yo no era capaz de verlas, eso es, por eso como que quiero decirles, a que las becadas, varios puntos, ¿cómo pueden ellas darse cuenta? Porque yo, aunque existan, uno no es. Exacto, Exacto, no, 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 exacto, estás metido hasta el cogote. Donde yo me empecé a dar cuenta, que espero les sirva esto a algunas, es el tipo de amistades que tenía, porque por ejemplo, era, Súper punto, ¿eh? Súper punto, ¿con quién se relaciona y cómo? Ahí, ahí hay mucha, mucha verdad, y hay un punto muy clave, porque yo, con las personas que se relacionaba, nunca podía, no había yo un clic, podía tenerlas enfrente y ni siquiera usar un tema de conversación. Había algo que a mí me decía de estas personas, algo no me cuadra con esto, hay algo que no me nace la conversación con ellos. ¿Qué era, eh? Me da mucha curiosidad saber qué era. ¿Qué era eso que no? Ajá, y entonces empiezo a descubrir, que estas personas, pues están metidas en temas muy escabrosos, y entonces yo voy, yo voy, como, un estúpido, pues enamorado, queriendo echarle ganas, el típico. Y este, y querer sacar el barco a flote, por supuesto, entonces, le decía, oye, si supiste que fulanita, está metido en esto, que está, que se junta con este, con otro, esto no es muy normal, aguas, ¿con quién te juntas? Corte a, metidos en la casa, y yo, ¿ah? ¿Era una guerra? Eso fue, eso a mí, fue lo que me hizo decir. Tu alerta. Eso fue de, a ver, si tú, a ver Alex, si tú tanto estás juzgando a las terceras personas, perdón, aquí se aplica el, dime con quién te juntas, y te diré con quién eres. Sí, sí, sí. Y entonces dije, pero Tere, o sea, lo más fuerte fue, otra venda tirada, ¿no? Así, ¡fum! Y dije, ah cabrón, creo que, estoy metido en, en el meollo de la telaraña, en el mero centro, y eso, duele, eso es otro duelo, porque es, ahí te voy, te voy, matar la idea, de la persona, que crees que tenías a un lado, que creías que tenías a un lado, y matar la idea, tuya, que tú te creías, siendo a esa, a esa persona, entonces, no mames, son un, perdón la palabra, son un chingo de duelos, es, es que esto que dices, es central Alex, porque la relación con el otro, hoy nos da, más identidad, que nunca, yo soy, por con quien estoy, y la pareja, construye, hoy, un porcentaje altísimo, de la, de la identidad, personal, entonces, ante eso, viene, de veras un shock, de qué pedo conmigo, quién soy, quién soy sin él, y quién soy porque estoy con él, o con ella, y te voy a decir, es bien interesante, porque esto es muy reciente, mira, los matrimonios hace, cien, ciento y pico de años, vamos a ser exagerados, doscientos, eran concertados, y vivíamos en comunidades, en donde, lo que hoy se le pide, y te da, y te construye una pareja, antes te lo daba toda una tribu, porque criabas con las amigas, pero, este, trabajabas con no sé quién, pero chismoseabas con no sé quién, pero te casabas con no sé quién, pero, pero te enamorabas de no sé quién, porque no, no, él, no escogías a tu pareja por amor, eran, eran contratos matrimoniales para la sobrevivencia, para tener hijos, para pertenecer en sociedad, sobre todo las mujeres que, si no tenían, alguien que, que las pusiera en el ruedo, no tenían vida propia, entonces, hoy, esto que dijiste, es central, muchas veces nos cuesta, porque, esa realidad, que te diste cuenta, no solo es con quién estoy, sino, quién soy, qué me pasó, hay un dolor de decir, cómo no lo vi, luego, cómo lo permití, cómo me lo creí, cómo desprecié a no sé quién, que me hizo el comentario, y hasta me peleé con mi mamá, como dices tú, que lo, hay da uno pidiendo perdones, de porque te dije, porque, porque defendí al otro, o sea, hay una reconstrucción, de la identidad, tras un rompimiento, en general, pero, cuando ha habido, una situación, de este tipo, que, te das cuenta, que estás metido, en un embrollo, dos rayas arriba, del dolor, de un rompimiento, es muy fuerte, se necesitan huevos, muchos. Sí, de hecho, a mí, lo que más tristeza, me dio en mi caso, fue, inclusive, como, todo lo que, todo lo que, todavía, yo alimentaba, esa, esa flama, yo todavía le echaba más carbón, y eso prendía más, en mi onda, creativa, de querer, y dice, como, no mames, según lo que yo, lo que yo, percibí en mi mente, como amor, para el otro, era cuerda, y era fuego, para darle, motor a su locura, bueno, de las cosas positivas, porque no todo es negativo, me pasa esto, mira, vamos a ver el lado positivo. ahí te voy Alex, esto que dices, es central, todos, vivimos, en distintas categorías, situaciones complejas, en la vida, muchos, en el amor, muchísimas personas, en el amor, entonces, no hay, manera, de crecer, si no es, asimilando, las experiencias, vividas, para construir, un otro yo, en el sentido, de que uno es quien es, pero, si te da un empujón a la vida, a tu entendimiento, a tu emocionalidad, a tu capacidad de comprender las relaciones, a la manera de cuidarte, a muchas cosas, pero ahí viene lo positivo. y lo positivo fue, ok, Alex, ya te diste, ya te diste cuenta, dónde estás parado, ahora ya de verdad, o sea, yo cuando hablaba con mi psicóloga, me decía, es que no hables de la otra persona, y yo, discúlpeme, doctora, pero, no, o sea, voy a hablar de la otra persona, porque, gracias a la otra persona, me reconozco, o sea, es mi espejo más grande, digo, ¿por qué me brinca? ¿por qué me no? porque, y ahí, pues me pasa esto, me empiezo a ver, y digo, ah, no, que permití esto, y entonces dije, pero, no lo quiero en mi vida, no lo quiero, no soy yo esa persona, quizá en algunas cosas, inconscientemente solape, pero no fui consciente, bueno. Es que dijiste algo importante, Alex, no es que permití casi, ay, es que les gusta sufrir, es que quiso, a ver, a ver, a ver, a nadie, hasta los contrastos, sadomasoquistas, son acuerdos, eh, consensuados, la patología del masoquismo, es un porcentaje mínimo, y esto pasa muchísimo, no es que uno lo permite, es que uno, cómo me enro, que, justo la pregunta es, ¿dónde estaba? ¿qué necesitaba? ¿qué no vi? ¿qué me creí? ¿qué minimicé? ¿qué me envol, que me, que me, 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 me enrolló esta situación? O sea, uno asume responsabilidad, desde el reconocimiento, de tus debilidades, de tus deseos, de tus concepciones erróneas, de la vida, del dinero, del amor, de la gente, de los hombres, de las mujeres, de lo que gustes, pero, es, es que el permitir, te hace sentir, aparte, de que estás, puteado, jodido, aparte culpable, es que, yo, a mí, me lo, me lo pregunto, ¿no? ¿cómo, cómo, me, 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 me pegué a esto? Y, y yo creo que eso te hace, ser mucho más alerta, en otras, relaciones, y en otras circunstancias de vida, porque también se da con amistades, ¿eh? Y en trabajo también, ¿verdad? En el trabajo. Oye, bueno, vi mis carencias, las estoy trabajando, y eso, pues, es de las partes positivas, al final del día, porque yo prefiero haberme dado cuenta, ahora, no nos vayamos tan lejos, una generación atrás de mi mamá, pues, sigue viviendo una situación así, y, aunque se den cuenta, no ven la posibilidad de querer salir, o no lo ven como viable, o sea, es una, en mi caso, es una generación de atrás mía, de mi mamá, eh, yo lo que, digo, no es muy, yo creo que todos nos merecemos una vida bonita, eh, agradable, como, como nos sentamos felices y contentos, y para eso es lo que, lo que quiero hacer estos videos, para que la gente pueda decir, no es normal, no me pienso pasar los 54 años de casados, para pertenecer, para, no, y se puede ser feliz, de hecho, ahora soy más productivo, me he vuelto más inteligente en todos los aspectos, mi conciencia se ha abierto, por supuesto, he generado, afortunadamente, tener una red de apoyo que yo iba trabajando, y mis amistades también, eh, todo, casualmente, las amistades que yo trabajé toda la vida, pues siguieron conmigo, eso es un hecho, y eso es, eh, pero, de ahí me siento muy orgulloso de lo que yo trabajé, entonces digo, bueno, no, no dejen del, si sabes que ya estás metida en un embrión, así, no dejes de lado tus cosas, tus amistades, tus familias, porque de alguna manera, cuando quieras salir de ahí, las vas a necesitar. son esenciales para, no solo para tu vida en general, para tu recuperación, pero dijiste, y lo dijiste dos veces, cosas claves, me di cuenta de muchas cosas, soy más consciente, y te voy a decir, la plataforma, de la autoestima, que seguro todo el mundo te pregunta, de la autoestima, y la autoestima, y la sobre autoestima, que entre paréntesis, tengo mi curso online, de autoestima, para quien quiera, trabajar la autoestima, porque es un tema, es que no tengo autoestima, primero, vamos a ver qué es autoestima, pero la plataforma de la autoestima, es la conciencia, o sea, uno no puede, sentirse seguro, valioso, construir la vida que quiera, y desarrollar las competencias, merecedor, si no, hay un trabajo, de conciencia personal, de darte cuenta, nos llevamos, a mil, nuestra mente, tiene tal potencial, que podemos engañarnos, o sea, hay preguntas profundas, hay que podemos acallarlo, y creo que esto, que dijiste dos veces, esto me llevó a darme cuenta, y yo te lo pregunto Alex, creo que, hay muchas cosas, que producen realización, conquistas laborales, un buen amor, una vacación rica, tu platillo predilecto, lo que quieras, hay muchas cosas, que producen placer, pero yo, siempre digo, pocas cosas, resultan, tan satisfactorias, como el desarrollo, del propio potencial, o sea, darte cuenta, que te fortaleces, que entiendes, que puedes, en el sentido, profundo, de la experiencia, que viviste, me parece, de las cosas, más deliciosas, que hay, creo que, de las mayores, frustraciones, de la vida, no es lo que la gente cree, no pude, nunca pude llegar, a Disneylandia, pues no me hizo caso, el chavo, que me gustaba, sí, es no desarrollar, eso que sabes, el propio potencial, y yo creo, que la vida es generosa, en el sentido, de que yo, que este año, cumplo 60 años, de veras digo, la vida siempre, es estimulante, porque somos inagotables, en el término, del autodescubrimiento, y estas cosas, son un empujón, hay que ahorrarnos, patadas, innecesarias, no, porque, como digo, ya hay raspones, que ya, pues rasguñitos, no, ya no te vas, no te lleves, a esos lugares, por favor, ese es el crecimiento, pero, la vida es muy generosa, en el sentido, de que, es inagotable, lo que podemos, reconocer, adquirir, y tal, con este trabajo, de conciencia. Bueno, Tere, ya me di cuenta, que estoy ahí, ya como para, finalizar el, el tema, ¿cómo le hago, para salir de ahí? Porque muchas becadas, me escriben y me dicen, de verdad, me dicen, te aplaudo, los pantalones, que tuviste, para salir ahí, pero yo, ya, ya descubrí, que estoy en eso, pero no puedo salir, y no me atrevo, a salir. ¿Qué pasa ahí? Central, te voy a decir, varias cosas, mira, yo puedo saber, que tengo que dejar, de fumar, y no puedo dejar, de fumar, yo tengo que saber, que tengo que correr, un maratón, quiero correr, el maratón, pero si me salgo, a correr, en la primera cuadra, voy a estar, bufando, voy a decir, que no era para mí, que yo no soy, maratonista, no, 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 Aquí, como hay un debilitamiento, uno puede saber, lo que tiene que hacer, y no tiene por qué, tener que poder, hacerlo en ese momento, hay quien sí, y se me salgo, pero hay que entender, que hay un debilitamiento, muchas veces económico, físico, emocional, a veces hay una depresión, etcétera, etcétera, entonces primero, sea autocompasivo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Voy a ir buscando los recursos, para fortalecerme internamente, para acompañarme, e ir haciendo pequeñas diferencias, lo que pueda hacer, no es, es que deberías, no, pues yo ya sé que debería, pero, ¿cómo hago ese proceso? Porque el cambio es un proceso, no un evento, entonces primero es nombrarlo, decir, estoy en una situación, de abuso, de gaslighting, primero es nombrarlo, no invisibilizarlo, no es que está cansado, no es que sabes que, su mamá no le dio chichi, y por eso, todo el tiempo está, no, es, estoy en una situación, de abuso, de gaslighting, de escaso, segundo es una valoración, ¿cómo me siento? Es como llegar a hacer yoga, vas a hacer yoga, no, no puedes llegar y pararte de cabeza, ¿sabes? O sea, primero haces el perro boca abajo, luego haces la escuadra, luego haces quien sabe qué, hasta que te puedes ir parando de cabeza, hay un entrenamiento, ¿qué? ¿cómo estoy? ¿y de quién me acompaño? ¿de un buen amigo? ¿de alguien que ya me lo había dicho? ¿de un profesionista de este tema? ¿que tenga este tema puesto? porque si no me van a retraumatizar, ah, no, pues, ¿para qué lo permites? si ya lo sabes, porque, no, 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 alguien que sepa acompañar en estos procesos, porque te tienes que fortalecer internamente, y ese es un trabajo emocional, y tercero, ¿de quién me voy a acompañar para tener un apuntalamiento social en gente que me confirme, me diga, vente a mi casa, me diga, te presto esto, me diga, te ayudo con esta chamba, porque si ya te quedaste sin trabajo, porque ya, él te iba a dar y a prometer, ¿de quién me acompaño para atravesar este proceso? yo me, en mi caso, me tuve que hacer un, pues, un plan de escape, que me llevó, hay casos que tienen que ser, ¿cómo me salgo de aquí? porque estando dentro no voy a poder recuperarme, totalmente, el plan de escape es entrar, ¿cómo me voy a salir? ¿a dónde, cuándo, de qué forma? mira, yo tuve que hacer un plan de escape, y volverme así, pero bien, bien estratégico, o sea, si tienen, yo sé que a veces, a los que somos como, a mí me, cuando dije, no mami, que tengo que ser súper calculador, estratégico, manipulador, pues, si ya me la aplicaron, pues, sorry, ahí sí no me toqué el corazón, porque a mí no me iban a dejar sacar mis cosas, entonces dije, ah, no, no me dejas sacar mis cosas, y me, me las llevo, me mandaron a la policía, y dije, eh, no, mi cela, porque yo no me estoy robando las cosas, pero ya, yo ya traía un plan, porque me lo imaginaba, y lo veía venir, entonces, si necesitan, este plan, o esta estrategia, pues, si tú me preguntas, ¿cómo es? no sé, cada uno, dependerá su, su, de las circunstancias, condiciones tuyas, y de la persona, porque yo te voy a decir, hay gente que literalmente, está en riesgo hasta físico, entonces, necesita, hacerlo de una manera equina, antes tiene que pedir orientación, legal, Alex, dependiendo de muchas cosas, pero, esto que dices es central, ¿cómo planeo? por eso pongo el ejemplo, entre el maratón, pues, primero, tengo el tenis adecuado, ¿cómo planeo, para que pueda yo correr el maratón? ¿cómo me preparo, para poderme parar de cabeza? Entonces, claro que tienes que ser, súper estratégico, si no, y ahí sí, les digo a todas las becadas, o sea, si es, no se toque en el corazón, porque al final del día, no se toca en el corazón contigo, no puedes ya estar, cuando ya te das cuenta, y quieres salir del plano, tienes que, que, ver por ti, o sea, ahí fue, ahí fue Tere la primera vez, que me puse como prioridad, yo, a mí. Es que sabes que, fíjate, llegar a ese punto, te requiere una fuerza interna, yo he tenido casos, y ahorita recuerdo el caso, de un paciente, consultante, cliente, como le quiera decir, cada quien, desde su perspectiva terapéutica, que, ya, no, no te quiero decir, la pareja, o sea, la regañaba a ella, si el perro ladraba, porque él se ponía mal, y como esas, te digo, 126, ella ya no podía, él, no trabajaba, ella se hacía cargo, todo mal, cuando ella le dijo, me voy a separar, él se puso a llorar, y ella no pudo, no pudo, se me partió el alma, o sea, ojo, esas cosas, las tienes que contemplar, en la planeación, porque ocurre que, la fuerza interna, a veces necesitas, porque, claro que, va a llorar, oye, pero tú, has llorado, 22 años, y él, te ve llorar, y te dice, bájale, o sea, ¿cómo? Hay gente que no tiene, ni la fuerza, de que el otro, se quiebre, es muy fuerte, necesitas tener, una cosa estratégica, y muletillas, que pueden ser, desde una amiga, hasta un terapeuta, hasta gente deprimida, una medicación, si necesitas medicarte, temporalmente, porque te tienen en la lona, mi hijita, lo que requieras, pero te mueves, porque te mueves, ¿no? Y yo lo que, bueno, ya para cerrar el tema, ahora sí, es que yo, mi objetivo de vida, siempre me veía, eh, chécate, yo me veía a los 80, ¿verdad? A los 80, saliendo a caminar, por donde yo vivía, comprándome un pan, un café, tranquilamente, llega pandemia, y me dice, pues no sabes si vas a vivir a los 80, y yo digo, pues es que claro, yo estoy viviendo en el futuro, tampoco puedo vivir en el futuro, tengo hoy, el día de hoy, estoy siendo, haciendo lo que quiero ser, y dije, no, y esa fue respuesta, fue súper fuerte para mí, porque no estoy, ni haciendo, ni lo más mínimo, para llegar, con la salud, que yo quiero llegar a los 80, que si la vida me lo permite, si no, ya la quiero ahorita, yo no me, no me estoy esperando, a los 80, el bienestar que me dé ahorita, el bienestar que me dé ahorita, yo no voy a pensar, si voy a llegar a los, ya no, ojalá que llegue, pero si no llego, yo quiero ahorita, ya salirme, a donde vivo, a comprar un pan, un cafecito, levantarme, desayunar, hacer mi ejercicio, tener mi estilo de vida, saludable, que es lo que yo siempre, anhelaba, sin estrés, casualmente, desde que me separé, no me he enfermado de nada, entonces, tengo la vida, tengo 34 años ahorita, que, o sea, si mis cálculos no me fallan, me ahorré 47 años, la vida que yo me veía, a los 80, haciendo, desayunando, fitness, ejercicio, ya lo tienes, ya lo tienes, a los 34, por eso para mí, eso es súper importante, que la gente, sepa que se puede vivir bonito, y que no tienes que, es que yo, cuando llegue de viejita, tú la, no, la vida es hoy, somos bien frágiles, y somos bien vulnerables, y no podemos, si es un, también que, que pensemos, y hagamos alguna planación, tengamos, algunos ahorros, para si llegamos, llegar bien, pero que vaya, que yo, lo que no, lo que yo estaba haciendo, no me estaba acercando, ni como, ni a lo mínimo, de como yo me veía, entonces, yo quiero que la gente, se ahorre, todo este tiempo, yo me ahorré, 47 años, y con eso, para mí, es toda la ganancia, del mundo. Totalmente, mira, yo creo que uno, tiene que vivir, a dos niveles, esa proyección, a futuro, en donde vas, tomando las acciones, que te van llevando, rectificas, tal, ahorro, si quiero, esto, oye, quiero tener pareja, pues me pongo, en circulación, vamos viendo, sin la urgencia, de ahorita, para no hacer conteras, pero el disfrute, del día a día, o sea, no hay manera, de llegar, si no es que no llegas, porque la vida, a veces, no nos lo permite, por las razones que sean, brincándote, el día a día, yo creo que lo que te hace, el día, es el día, yo me duermo, Alex, a veces, casi te diría diario, cuando cierro los ojos, digo, abro los ojos, me voy a preparar mi café, o sea, ya me da emoción, pensar, en el disfrute, que me da, mi café, en la mañana, y como eso, te puedo decir, que son esos apuntalamientos, esos disfrutes, tú dices, salir a mi pan, del día a día, lo cual, uno no puede dejar, de caminar, en esta tierra, mirando al horizonte, porque el horizonte, te va a implicar, otras cosas, pero estás caminando aquí, ahorita, en esta tierra, no por eso, tienes que dejar de mirar, al horizonte, pero, andar en el horizonte, te tropiezas, no sabes ni dónde estás, e ir para abajo, en la inmediatez, nada más, a mí me llega gente a consulta, que me dice, es que, no sé ni qué quiero, es que fui resolviendo, tanto, porque me pidieron, porque me dijeron, porque me tocaron, porque me exigieron, y no sé ni qué quiero, entonces, cómo conjugar, esas dos líneas, es una tarea, muy divertida, que requiere, su estrategia también, pues podríamos seguir, horas platicando, pero ya, aquí le vamos a parar, yo estoy de verdad, una cosa que tengo que decirte, que me da mucho gusto, que ya sepas hacer, swipe up en Instagram, me acaban de enseñar, a putazos, casi, casi, uno de mis hijos, a ver, siéntate, es que de veras, Alex, es un sufrir, es que he tenido que integrar, cosas muy, para mi ser, nunca he sido tecnológica, es el máximo estrés, desde cómo te explico, activar mi tarjeta de crédito, pícale el número, una hora, el dos hora, regresa el 16, réstale el número que te dijeron, no, me pongo muy mal, ya me enseñaron, tuvieron la paciencia, lo he logrado, pues mucho, te lo agradecemos, que te, me siento lo máximo, enlace, pícale, es que hay tanto signo, que Dios mío, bueno, a mí me encanta, ver tus historias de, de, ¿cómo se hace el swipe up? Y ya después, todas las historias con swipe up, o sea, ya caigo en la obsesión, ya caigo en la obsesión, es que, soy una atascada, o no sé, o atáscate, ¿me entiendes? No, bueno, ay no, me da una risa que me digas eso, se lo voy a decir al hijo, que me, me, me capacito, agradece, le agradece, te pego una pregunta, ¿sientes que abusó? No, 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 está bien, o sea, los que te, los que te seguimos, a mí me encanta, porque digo, está bien, todos hacemos eso, cuando tenemos el swipe up, o sea, quieres poner todo swipe up, ya después le vas agarrando, ya después le, ay Dios mío, me falta la segunda parte, la típica, es como cuando alguien aprende, a, a, a tocar, eh, la, la, la guitarra todo el día, a guitarrazo, ya suéltala, ay Dios mío, no, no, es que te voy a decir, mi hijo mayor, es más grande que tú, o sea, sí, perdón, ahora sí como les digo a mis hijos, tengan un poco de paciencia, te tenemos mucha, bueno, gracias, oye, a los seguidores, gracias por la paciencia, porque de verdad. Y veo los videos que haces en colaboración con, en otros canales de YouTube también, y es brutal lo que haces, y espero que le llegues a más gente, por supuesto, eh, también me dio mucho gusto, que ahora llegaras a los cien mil en Instagram, lo cual es. Ay Alex, gracias, gracias. Sabes que, que es, es un reconocimiento bonito, que la gente te siga, no es tan fácil mantener a los seguidores, y eso es un arduo trabajo de contenido, de informar, también creo mucho que es muy, mucho trabajo genuino, de querer compartir los conocimientos, y eso, de verdad que todos los que te seguimos, pues te los agradecemos, yo invito a todas las becas, que aún nos siguen a TV, que las sigan, por supuesto, porque es espectacular todo lo que hace, por supuesto, que hay que fortalecernos en muchas áreas, y por ejemplo, en el amor propio, que le voy a dejar el link aquí, de, donde el curso de Tere, para que se metan, y lo adquieran también, y nada, agradecerte Tere, por lo que haces, eres espectacular, sigue así como eres, y muchas gracias por estar el día de hoy aquí. No, yo gracias por tu confianza, gracias por invitarme a pensar, gracias por este rato también, de diversión, digo, en las penurias, el sentido del humor, tú sabes que también, como dijiste, ya en mi etapa de la aceptación, ya llegué a la risa, porque ya uno se ríe de las pendejadas, que dices, ya por las que pasé, ya mejor me río, entonces, muy rica charla, muchas felicidades a ti también, y gracias por este espacio, te mando un beso. Muchas gracias becadas, suscríbanse, denle like, y compartan este video, para que les llegue a más becadas, y muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, en su canalito, a favorito, a la señora de las lomas, ¡Mua! ¡Mua becadas! Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti, pues mira, ya tienes, yo sí me sorprendo, cuando oigo, por las que ya, antes nuestros papás, tú mencionabas a tu mamá, es que la gente joven vive mucho, tiene muchas más experiencias, y atraviesa procesos, que hay personas, que mueren, siendo bebés, o sea, no, nunca pudieron, nunca entendieron, nunca les pasó, nunca se expusieron, y yo digo, ¡Qué aburrido! Una vez dije, yo prefiero sufrir que aburrirme, luego ya dije, párenle tantito, ¿no? pero ahora sí que para de sufrir, en el sentido de, 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 de que pues sí, ya son procesos fuertes, que dan la experiencia de vida, que pues te ayuda también a compartir muchas cosas. Es la hora de verse espectacular, Oroa, ponle un levantón, a tu corazón, ven que a las unidas, jamás serán vencidas.